Uno, dos, intro, dos, tres, cuatro Intro Verso Y cuando el sol en la tormenta Mi corazón no temerá Y cuando el sol desesperado Un alto me soltará Cuando me encuentro Sin aliento Yo sé que todo siempre Tú lo has hecho Yo sé que todo siempre Yo sé que todo siempre Esto lo has hecho Por eso fallas, tú vas conmigo, tú eres bien de calor Porque yo sé, tú no me creas, tú me lo veas, no tendré Porque yo sé, tú no me creas, tú no me creas Porque yo sé, tú no me creas, tú no me creas La oscuridad a mi lado va Siempre me amaneces En cada tiempo en tu mano voy Siempre me amaneces Y sube la intensidad Mi vida a mi lado va Siempre me amaneces En cada tiempo en tu mano voy Siempre me amaneces Y sube la intensidad Mi vida a mi lado va Siempre me amaneces En cada tiempo en tu mano voy Siempre me amaneces Yo sé que todo es bien Tú me haces bien Yo sé que todo es bien Tú me haces bien Tú me amaneces Tú me amaneces Tu amor a mi lado va Siempre me amaneces Yo sé que todo es bien Tú me haces bien Tú me amaneces 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 Gracias.